¿Te salvará un parabrisas del ataque de un elefante? ¿Cómo alimentar correctamente las jirafas? ¿Y por qué los gorilas son extremadamente peligrosos incluso en recintos protegidos? Ahora mismo tendrás todas las respuestas y una tormenta de sentimientos diferentes. En este episodio te enseñaré los momentos más aterradores de los animales cuando el cristal no era lo suficientemente fuerte. Merece la pena verlo. Elefante enfadado Este momento tuvo lugar en Sri Lanka. Mira, un auto lleno de pasajeros se queda parado en medio de la carretera con un elefante acercándose desde el otro lado. Gracias a la grabadora de video, podemos ver lo ocurrido con nuestros propios ojos. No está claro qué causó el comportamiento agresivo del gigante. El animal simplemente se acercó y rompió el parabrisas del vehículo, empujándolo con su trompa. La gente se asustó mucho. El conductor dio marcha atrás, pero el elefante no quería soltar el vehículo tan fácilmente. Se tardó un par de minutos en conseguir una distancia realmente segura del furioso gigante. Jirafa Hungría Un incidente inusual ocurrió en un parque del safari en Gran Bretaña. Una jirafa que vivía allí quería algo sabroso y esperaba encontrar una porción en este auto gris. No consiguió nada, pero rompió el cristal con su cabeza. El gigante metió la cabeza por la ventanilla abierta del auto y la chica se asustó e intentó cerrarla. El animal dio un fuerte tirón de cabeza y el cristal se hizo añicos. Seguro que ya estaba enfadado porque el animal se cortó, ¿no? Puedo decirte que la jirafa está bien. El incidente se comunicó inmediatamente a la dirección del parque del safari. El veterinario examinó al animal y aseguró que no había sufrido ninguna lesión. Las personas también salieron sin lesiones. Por cierto, está permitido alimentar a los animales en este parque de safari, pero hay que recordar unas reglas bastante sencillas. La mano con la golosina debe colocarse detrás del cristal y la propia ventana debe estar medio levantada. Batalla de gorilas A pesar de la no muy buena calidad del video, podemos ver a un gorila sentado pensativamente en un tronco. Coyapaz fue repentinamente perturbada por su propio congénere. El gorila pensativo se volvió inmediatamente agresivo y se produjo una pelea entre los simios. Volaron con todas sus fuerzas hacia el cristal. El que estaba filmando lo que ocurría con la cámara entró en pánico y guardó el aparato. Entonces, se reanudó la filmación y tuvimos una gran vista del cristal roto, con uno de los gorilas caminando detrás. ¿Pero qué hubiera pasado si estos dos se hubieran estrellado contra el cristal unas cuantas veces más? Bueno, no hablemos de eso, porque todo terminó bien, al menos para la gente. No te metas con los gorilas Unos años antes, también hubo un incidente con un gorila en el zoológico de Nebraska. Un macho enfadado intentó atacar a una joven visitante. La valla de cristal salvó a todos de los problemas, pero se rompió. Todo empezó porque la niña, jugando, empezó a golpearse el pecho con los puños, como si quisiera imitar a un animal. Pero definitivamente no valía la pena hacer esto frente al mono más peligroso y poderoso del mundo, ya que tales acciones significan una demostración de fuerza y superioridad para los primates. Fue bueno que el gorila se calmara, porque si el animal decidía repetir el ataque un par de veces más, el cristal se haría definitivamente añicos. Puerta equivocada Esta es una cinta de vigilancia de una barbería en la ciudad de Nueva York. La jornada de trabajo en esta barbería se vio interrumpida por una visita sorpresa, ya que rompió a un ciervo. El animal atravesó el cristal como un gato escaldado, saltó por encima del sofá y luego empezó a correr por la habitación en un intento desesperado de encontrar una salida. El ciervo arrasó literalmente con todo lo que encontró a su paso. Aún así, el ciervo consiguió divisar una posible salida de la extraña habitación, y llevándose como recuerdo una plancha de pelo, el desafortunado animal salió corriendo de la peluquería y dejó a la gente completamente conmocionada. Cabra de pelo En el estado norteamericano de Colorado, un intruso engreído intentó entrar en una oficina. Una cámara de videovigilancia grabó el ataque. Sus intentos fueron persistentes. Creo que deberíamos aprender de este animal que hay que llegar hasta el final para conseguir el objetivo. Pero no de esta manera. La cabra estuvo interrumpiendo en la oficina de una empresa de productos de plástico hasta el final, y finalmente atravesó el cristal. Me pregunto qué tipo de productos quería pedir. RINOSERONTE Y AUTO En un parque del safari de Alemania, un rinoceronte furioso atacó un auto conducido por una empleada del parque. Tal vez pensó que el auto era un rival potencial. Así que sin pensarlo, atacó el vehículo con su potente cuerno y luego lo volcó varias veces. No solo los cristales, sino incluso la carrocería del auto no pudo resistirlo. Quedó gravemente deformada. Afortunadamente, la mujer que iba adentro sobrevivió, aunque sufrió varias heridas. ASALTO A UN CONTENEDOR DE VIDRIO El fotógrafo escocés Gordon Buchanan filmó un reportaje sobre los osos polares. Durante varios meses observó a la osa llamada Lyra y a sus dos cachorros, Mickey y Luca. Se lo colocó un recipiente transparente entre el hielo para poder filmar con seguridad. Al acercarse al depredador, el hombre podía llegar inmediatamente, y un día Lyra se interesó por este dispositivo más de lo habitual. Tal vez de esta manera simplemente quería proteger a su familia. Durante 45 minutos, el oso trató de abrir la puerta, sacudiendo el recipiente y apoyándose en él. El cristal, por supuesto, resistió y Gordon consiguió unas imágenes increíbles. Y ni siquiera estoy hablando de este metraje, más refiero al metraje para el documental que consiguió rodar durante su tiempo de trabajo con estos osos polares. Ataque por la espalda Los ataques por la espalda no suelen acabar bien. La víctima potencial puede simplemente no reaccionar a tiempo. En este caso, la víctima, o más bien, especie de víctima, fue este sonriente niño llamado Shan, que acudió al zoológico de Dublín con su familia. Su padre le pidió que posara para la cámara frente al recinto de los tigres. La situación cambió en un segundo. El depredador, que parecía caminar tranquilamente junto al árbol, salió de su sitio y se precipitó hacia el niño. El gran felino rayado se estrelló contra un obstáculo invisible. Definitivamente no había considerado que estuviera allí en absoluto. El niño debió asustarse por la sorpresa. El tigre arañó el cristal con sus patas con la esperanza de que aún pudiera rehabilitarse. Pero todo fue en vano. Bueno, era lo mejor. La inusual coloración de este tigre se debe a mutaciones genéticas y lo hace increíblemente popular entre los visitantes. Pero su comportamiento es exactamente el mismo que el de un tigre común. No está peor preparado para atacar que su congénere del video anterior. Podemos decir que su táctica es incluso más perfecta. Después de una cuidadosa preparación, corre hacia el cristal y de nuevo, de nuevo el cristal ha interferido. El león se abalanza sobre el niño Otro majestuoso animal de la familia de los felinos es el león. Pero en lugar de cazar algún antílope en la sabana, se encuentra en el Parque Zoológico de Chiba, en Japón. Este niño también vino a ver a los habitantes del zoológico junto a su madre. Cuando madre e hijo se acercaron al recinto de los leones, el pequeño visitante miró al depredador tranquilamente tumbado durante unos segundos y luego le dio a la espalda. En ese momento el león se abalanzó sobre el niño a la velocidad del rayo, olvidándose por completo del grueso cristal cuyo golpe lo hizo recapacitar. ¿El león confundió al chico con una presa? ¿O simplemente quería divertirse un poco? Escribe en los comentarios qué opinas al respecto. Y aquí tenemos otro video con el león. Al parecer, esta chica quería que el rey de la selva la bendijera para hacer grandes cosas y esperó a que terminara su ritual poniendo la pata en su mano. Pero en lugar de eso se abalanzó sobre el cristal. Cabra con cuernos de tornillo ¿Todavía recuerdas la cabra que rompió la puerta de la oficina de Colorado? Pues tiene una sucesora. La cabra con cuernos de tornillo. Al parecer, el animal de los asombrosos cuernos quería salir de su hábitat y ser libre. Golpeó sus cuernos contra el cristal y envistió con rabia esta barrera transparente. Pero todo fue en vano. No pudo superar a su maestro americano. Oso polar Los osos polares son excelentes nadadores y pueden recorrer enormes distancias en el agua. Pero por desgracia, en los zoológicos no pueden nadar grandes distancias. Estos depredadores tienen que conformarse con lo que tienen. Estos suelen ser acuarios transparentes para que la gente pueda ver cómo los osos polares pasan su tiempo en el agua. Este niño estaba observando al animal polar, pero el oso estaba claramente fuera de sí. Cuando el niño se puso en pie, el oso siguió con un salto hacia el niño, pero voló con su nariz y sus patas hacia el cristal. El niño, por supuesto, se asustó. Canguro rompiendo en la casa No hay duda de que la acción se desarrolla en Australia, pues solo en ese continente viven estos extraordinarios marsupiales. Uno de ellos intenta entrar en la casa a través de esta ventana. En la grabación se pueden ver las enormes garras del marsupial con las que toca de forma intimidatoria el cristal. De vez en cuando el huésped no ha invitado a golpear el cristal con todo su cuerpo. Mientras un canguro severo hipnotiza ese cristal, su congénere se encapricha de este. Rompe la ventana con mucha violencia y asusta al dueño de la casa. No se sabe cómo terminó esta historia. ¿Quizás ambos siguen actuando? Eso es todo, chicos. ¿Cómo reaccionarías si vieras a un canguro irrumpir furiosamente en tu casa? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias.